Este, sigo creyendo que lo más importante que se ha producido en los últimos 176 años de la independencia, son esta gente que están presos. Ya a esta altura, si logra concluir y jalar la demás persona que están involucradas, incluyendo a Leonel y a Danilo, eso va a superar muchas veces la independencia nacional, por lo que le vengo analizando a ustedes. Yo le he dicho a ustedes que todos estos hechos históricos terminaron en fracaso. La independencia en manos de Pedro Santana, la restauración en manos de Lili, y así le vengo diciendo a ustedes la parte negativa de cada acción que se ha producido en este país. Entonces este país necesita triunfo. Ahora, si eso, si la justicia hace una sinvergüenzada con esos días, sería, se le agregaría algo más para que el pueblo se siga retrocediendo. Los pueblos avanzan a medida en que van acumulando triunfo. Pero hasta ahora, la cosa va sumamente bien. Ahora, se volvieron locos. Loco, loco total, porque lo que se dio en la onza, en un país pobre, a esos niveles, no sé si es, ya tienen el material de Altagracia Salazar. Escuchen ustedes, la periodista Altagracia Salazar, diciendo en voz de ella lo que fueron capaces de hacer en la onza. Y, por eso se llevaron a Junior, aquel catedrático, que tenía programa de televisión y estaba haciendo la denuncia. Pero Junior cometió un error, que entró en negociaciones de tres o cuatro millones para él callar la demanda que le iba a hacer a la gente de la onza. O sea, que eso fue un fallo de ese abogado. Terminó siendo parte del grupo, aún siendo una víctima, terminó Junior, aquel famoso caso del catedrático que mataron, lo tiraron al río, lo amarraron con bloo y luego subió. Pero oigan, Altagracia Salazar, en este caso de la onza, hasta dónde llegó el abuso y el por qué Danilo hay que jalarlo. Observemos. La onza pagó sin contrato, o sea, de boca. En el aire. En el aire. Dos mil ciento cincuenta y siete millones de pesos. ¿Tú sabes lo que es? ¿Sin contrato? Sin contrato. De boca. Como un colmado. Fíjame, fíjame. Fíjame, fíjame. No hay que dar en consideración ninguna formalidad. Dos mil doscientos nueve millones de pesos. Ahí van cuatro mil cuatrocientos millones de pesos. Sí. En esas dos. Pagueó cincuenta y siete millones por equipo que están tirados en un solar. Que fue para robarse los cuartos. Sin uso, sin supervisión y sin nada. Veinticinco de los proveedores de la onza recibieron pagos por mil cincuenta y seis millones. Oigan bien. Señores, parece mentira esa denuncia que está haciendo Altagracia Salazar. Pero es loco que se pusieron. Solo con el caso de la onza. El caso de la onza que el señor está afuera. Aún habiendo, dando la orden para matar a Junior. Y el señor está afuera, no está preso. Además, esos cuatro mil millones de pesos. Tiene que saberlo Danilo. O sea, que Danilo. No es como dice Bauta aquí. Que Bauta. Dice que se está preparando una trama. Para ligar a Leonel. Para ligar a Leonel. Míralo aquí. Bauta. Bauta que tiene que ser jalado también. Bauta, junto con Canaán y ese grupo de perverso. Tiene que ser jalado también. Incluyendo a Bauta y a Leonel. Entonces le está poniendo a Leonel como una víctima. Oye, ese hombre tan inmaculado. Con doce años en el gobierno. Bauta está diciendo, mira, le quieren hacer una trama. A un hombre tan serio como Leonel. Así que vean este material. Eh, máster. Ponme el material de Leonel Fernández. Eh, déjame ver si sale bien. Para que ustedes vean. Eh, todo la, eh, la acumulación. Miren ahí, ese Leonel Fernández. Denuncia de Jans Bailan. Eh, vámonos por el lado del narcotráfico. Ahí está el caso de Arturo del Tiempo. Y el hijito. El tiempito. Y el tiempito. Eh, dime. Aquí, para que llame. Ok, ok. Ahí está Danilo Medina. Perdón, Leonel Fernández. Escúseme, que es que me pasaron el celular. Aquí está el caso de Arturo del Tiempo. Caso, caso narcotráfico, caso de Quirino, los 200 millones que le debe a Quirino. Caso Feli Bautista y los 27 mil millones que declaró Feli Bautista. Caso, caso Víctor Díaz Rúa. Caso de Andino Peña. Ve reportaje de Alicia Ortega. Narcotráfico, caso Quirino, parte 1. La Barrigol, un 3%. Recibía el Estado. Y Leonel le concedía a la Barrigol, un 97%. Los aviones Tucanes, donde él salió retratado. Señalando con sus dos dedos de triunfo. El caso de la Sun Lan. Y los préstamos oscuros. Peaje. Sombra. Entonces, ¿cómo es posible que Bauta quiera defender a ese corrupto, a ese ladrón, que ustedes están viendo en pantalla? Oigan todas las acusaciones que están ahí. Del caso de Leonel. Memoria contra Olvido. Caso César el Abusador. Caso David Ortiz. Caso Quirinito. Fuga e incomplicidad con el gobierno. Caso Onza. Junior Ramírez. Asesinato. Caso Debrex. 92 millones de dólares. Caso Super Tucano. Caso Metro de Andino Peña. Caso Ingeniero que se suicidó en la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Caso Sun Lan. Caso Las Motos de los Halley Davison. famoso de este, el hombre que mejor coordina las mentiras. Franken Almeida. Se recuerdan de los Halley Davison. Caso Punta Catalina. Soborno por 39 millones de dólares. Feli Bautista. Vito Díaz Rúa. La Rosario Dominicana. Todos los parques nacionales convertidos en terrenos fértiles para la siembra de aguacates. Loma Miranda. El Ministerio de Educación. Miner. Construcciones con vicios. Desayuno escolar. O sea que, señores. Y Bauta sale diciendo que Leonel Fernández es un niño de teta. Yo estuve viendo hoy a mi amigo Juan Comprez. Con, viendo, Juan Comprez, que tiene 20 años, en lo que tiene el gobierno, el gobierno del PLD, Juan Comprez, tiene 20 años, que se chapeó ahí, en el PLD. Y hoy sale Juan Comprez, felicitando a la justicia, por el sometimiento a los corruptos, Juan. Mira, Juan. En la otra guagua hay que montar el grupo completo de la fuerza del pueblo. Ale a Pupú. ¿Cómo va a salir Juan Comprez? A felicitar, sabiendo él que su compañero, Leonel Fernández y Bauta, tienen que ser llamados también. Para que el triunfo, después de 176 años de fracaso de la historia de este país, de fracaso. Que nadie venga a decirme, no la restauración, claro, hacen discurso bellísimo, hacen discurso bellísimo el día, el 27 de febrero. Pero analícenle a la juventud, que todos esos hechos, como el 27 de febrero, el 16 de agosto, la muerte de Lili, después Horacio Vázquez, la Ramón Cáceres, Trujillo, la revolución. O sea, todo ha terminado y fracaso. Entonces, este hecho puede ser, se puede convertir en el hecho de mayor trascendencia e importancia histórica de este país. Ese hecho de meter presos a ese grupo de corruptos. Ahora bien, ¿qué cosa me preocupa a mí? ¿Qué cosa me preocupa? Me preocupa que Luis Sabinader está haciendo demasiado compromiso con Estados Unidos y nuestra anexión, la unificación de la isla con la isla. O sea que, yo le vengo, no es por Luis Sabinader, sino que en este país, todo aquel que llega al Estado es con acuerdo de Estados Unidos. Y si Danilo no pudo reelegirse, es porque entró en contradicciones con los intereses de Estados Unidos. O sea, si Luis Sabinader está ahí, es porque hay compromisos. Y entre los compromisos que tiene Luis Sabinader, permitir, permitir lo que ya es un hecho, y legalizarlo. Porque es un hecho, los tres o cuatro millones de haitianos que aquí hay, es un hecho, es un hecho práctico real. Y el que no quiera creer eso, que vaya ahí al barrio de San Martín, del antiguo Rabo de Chivo, y comienza a contar la cantidad así, vista así, o vaya de la paja al guineal para que vea realmente. El viernes me encontré yo, con un entierro de haitianos. Habría que ver la cantidad de vehículos que estaban acompañando al cadáver. Yo no sé si cantaban o lloraban, la cuestión era que iban para el cementerio. Si es que no quieren creer, entonces, esto que, esta denuncia que hace Pelegrín Castillo, que son de, que no me caen muy simpáticos la familia Castillo, porque siempre han estado montados en el palo, desde la época de Trujillo. Pero, uno tiene que, no puede ser mezquino. Y cuando dicen un concepto que hay que valorizar, no, no, yo lo valorizo. Y cuando dicen un concepto que hay que valorizar, no, yo lo valorizo.